¡Hola! Hola El día de ahora queremos hacer un pozo un pozo de agua ¿Vale? 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 Vaya mejor No, así no se ve marcas como el viaje en el proyecto no se vio esto esHH no se motiva Yo voy a necesitar un lugar que vamos a conversar donde está ya es Estás con el baño, me va a marchar con esto, ¿no? ¡Jajajaja! ¡Ay, dónde está! ¡Otra! 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 ¿Qué te parece un guía? ¿Dónde está? Voy a traer un mismo guía. ¡Otra! 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 ¿Por哪ondo enranda? ¿Helio se quedó relajad menos, ¿no? ¿Qué te parece un guía? ¡Erik! Para más de a longtemps en España,, Gracias. 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 ¡Ah! 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 Mira, 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 mira. ¡A vos! ¡Que tenemos ya! ¡Que tienen que hacerlo más allá! ¡Ah! 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 ¡No me pasa que nosotros peleamos el campeón! ¡Acosémonos aquí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Un triángulo! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí, ahí! ¡Pero a alguien le va a llevar el agua! ¡Un triángulo de círculo! ¡No! ¡Uy! ¡Los pies aquí! ¡Pero mira! ¡Y le va a llevar el agua la gana! ¡Esto es un triángulo, entonces dije yo tengo que hacer! ¡No lo ponemos pies aquí! ¡Esta es la cocina! ¡Ah pues así! ¡No va a costar! Pero, estíralo! ¡Estíralo! ¡Pelea de buses, pelea de buses! Nosotros ya presenciamos una pelea de buses con las dores. No, porque si se acuesta no les llega ahí. Acuéstense ustedes, van a ver. Acuéstense. ¿Qué pasa? No les va a llegar el azón. Está buena. Una sombrilla playera comprada. Así se pone como a las 6 de la tarde. Ajá. ¿Y por qué a las 5 van a ser? Van a ser. ¿Qué pasa? No, pero no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no te vas a llorar. No, porque estoy aquí. Estoy aquí en la ciudad para salir de la ciudad. La orejita chiquitita. Ya van a ver, ya van a ver. Esta es tu madre y ella. Mira, le hago asombro, mira a la chica. Ya vas a pasar. que bien que vea, no se pasa no se pasa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos ahorita. Bueno, mi gente, nos vamos a despedir. Nos vemos chicas. Bye.